Venimos trabajando en tres ejes fundamentales a partir de este año, a partir de la gestión del contador Juan Esquiaretti, con la cual asumimos el que es de diciembre. Estos ejes son capacitación, participación y prevención. Tenemos programas para los jóvenes muy importantes en toda la provincia de Córdoba. Entre ellos voy a nombrar dos que son los programas emblemas de la agencia, y los cuales ustedes pueden acceder a partir de las redes sociales o llegarse a la agencia, la ganía y poli interiores en 494. Quise mencionar estos dos porque son los programas más masivos y los emblemas que tenemos, los caballitos de batalla. Uno es el Banco de Tiempo, que es una iniciativa por la cual se llevan adelante proyectos sociocomunitarios. La agencia promueve proyectos sociocomunitarios que los jóvenes presentan hasta 10.000 pesos. Hicimos 428 bancos de tiempo este año y esperamos hacer otro tanto más, porque el gobernador el sábado, en el último acto que tuvimos con los jóvenes en feriar, que el acto pertenece a otro programa en el que les voy a comentar en un ratito, que es el Foro de Participación Juvenil, anunció que va a doblar el presupuesto del Banco de Tiempo porque confía en esta gestión, en estos jóvenes y en esta juventud comprometida de toda la provincia. El otro programa que les iba a comentar es el programa del Foro de Participación Juvenil, donde la agencia divide la provincia en nueve zonas, aproximadamente se dan cita a 700 o 800 jóvenes de la localidad, de la zona, digamos, generalmente coincidente con los departamentos de la provincia de Córdoba, donde se juntan todo un día, generalmente se da los sábados, a debatir políticas respecto de los jóvenes de esa localidad. Se juntan en mesas, coordinadas por un moderador especialista en la temática, estamos trabajando con fundaciones, estamos trabajando, por ejemplo, en seguridad con el Colegio de Abogados, en lo que es prevención del bullying y no habíamos saludables con fundaciones que atacan esta problemática y estamos trabajando también con fundaciones que tienen que ver con la prevención de los accidentes de tránsito, también que es otro tema que se toca en este foro y es coordinado por profesionales de esa característica. La agencia financia los mejores 10 proyectos que surjan de ese foro y los lleva adelante, a partir de este programa de banco de tiempo o de otras vías de financiamiento. También en la vocalía que yo comando, que es la vocalía de Emprendedurismo Joven, tenemos microcréditos hasta 25.000 pesos para jóvenes emprendedores y el gobernador también nos prometió que el año que viene nos va a doblar el presupuesto en esto, vamos a tener aproximadamente 50 millones más dentro del presupuesto para créditos para jóvenes emprendedores.